Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com, recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar los links. Científica del IPN elimina virus de papiloma humano en 29 mujeres. La científica del Instituto Politécnico Nacional, IPN, Eva Ramón Gallegos, logró eliminar el virus del papiloma humano, VPH, en el cervix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México. Con estudios moleculares, el IPN comprobó la eliminación del virus en pacientes tratadas con terapia fotodinámica, una técnica no invasiva que puede ser un método eficaz para prevenir esta neoplasia, que constituye la segunda causa de muerte de las mexicanas. La científica Gallegos refirió que el estudio también arrojó que con esta terapia es posible eliminar las lesiones premalignas de cáncer de cervix en una etapa inicial. En la primera parte de la investigación el tratamiento fue aplicado en tres ocasiones con un intervalo de 48 horas cada una, con un tiempo de radiación acorde a cada caso y tipo de lesión. Los resultados arrojaron que las mujeres que solo tenían el virus sin lesiones, se eliminó el VPH en 85%. Precisó que en las pacientes con lesiones y VPH, el tratamiento tuvo una eficacia de 85%, además, las mujeres con lesiones sin VPH se logró 42% de éxito. En el caso de las mujeres de la Ciudad de México, la investigadora indicó se les aplicó el doble de la concentración de ácido delta-aminolebulínico. El tratamiento se realizó dos ocasiones con intervalo de 48 horas. A este grupo, precisa el comunicado, se logró eliminar el VPH en 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones, 64.3% en las mujeres con VPH y lesiones, y 57.2% en quienes presentaban lesiones sin VPH. La investigadora precisó que en la fase clínica se han tratado con esta terapia a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México, quienes estaban infectadas con el VPH y presentaban lesiones premalignas en el cervix o tenían ambas afecciones. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2019, Crea un Mundo sin Cáncer Cervico-Uterino, Ramón Gallegos mencionó que el tratamiento se realizó en dos etapas bajo el mismo número de esquemas diferentes de aplicación de la terapia. En la primera parte participaron mujeres de Oaxaca y Veracruz, con resultados alentadores. En la aplicación de la técnica en las capitalinas también tuvo un efecto muy esperanzador, lo que abre la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento, al usar el esquema que se adapte a la situación de las pacientes, subrayó. En la terapia, indicó la doctora, se aplica en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta-aminolebulínico, que después de cuatro horas se transforma en una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, esto permite eliminar con un rayo láser especial solo las estructuras impregnadas con esta. Antes de someterse a la terapia, libre de efectos secundarios, a las pacientes se les realizaron estudios de colposcopía, papanicolau, captura de híbridos, reacción en cadena de polimerasa y una biopsia para diagnosticar lesiones premalignas o infección con VPH. A diferencia de otros tratamientos, únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene gran potencial para disminuir el índice de mortandad por cáncer cervicouterino, sostuvo. La especialista añadió que bajo el esquema aplicado a las mujeres capitalinas, también tuvo un efecto positivo en la eliminación de cepas bacterianas patógenas. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video.